Hola a todos. Soy Alejandro Ábedo, Ale Ábedo, desde Brasil. Soy poeta, periodista, académico de inúmeras organizaciones culturales en Brasil. Estoy participando hoy de este importante evento que une todos los poetas del mundo. Con certeza es muy importante el Encontro Literario Internacional Virtual, Hermandad Literaria Rosa Blanca, haciendo este importante evento. Muy interesante unir los povos con la palabra. La palabra que dice que la paz es única cosa que es muy importante para que tenemos un mundo mejor. Es necesario. Necesitamos que la palabra sea buena para que los caminos también sean buenos para todas las personas, para todos, los pueblos, los países, en una época con certeza que la pandemia hace muy mal para el mundo. La palabra para la paz, siempre. Soy embajador de la paz también. Y tengo la palabra de la paz con certeza muy importante en nuestro país, con nosotros acá en Brasil también. Gracias por la invitación. Voy a decir un pequeño texto de poesía para todos ustedes ahora. Los textos dice Aguas cristalinas Belezas naturales y constantes De mundos y belos momentos Deseos dulces y hermosos Contigo eterna y inmensa El placer pasa y explota Cuando tu toque aquí se mueve En mi cuerpo Y trato de salir Siento y decha que me enamoren En baños De hermosos besos Me vuelvo loco Y me siento Como una cascada Que cae en un instante En aguas cristalinas Puras y hermosas Voy a decir el texto también en mi idioma portugués Águas cintillantes Águas cintillantes Naturais y constantes Belezas De mundos Y lindos momentos Suaves y belos desejos Con vosotros eternos Y inmensos O prazer acontece Y explote Cuando tu toque Seu aquí Se mueve En mi cuerpo Y procuro Deixar Sentir Y me dejar Apaixonar En banhos De lindos besos Me faz Enlouquecer Y sentir Como una cascada Que cae en instantes En puras y lindas Águas cintillantes Gracias Más una vez Por la invitación En Primero Encuentro Literario Internacional Virtual Irmandad Literaria Rosa Blanca Día Mundial De la Palabra 2020 Desde Chile Abrazos Alejandro Abedo Desde Brasil Para todos ustedes träjo x x x x x y x x Gracias por ver el video.